No te pierdas todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Mundo Digital. Los últimos lanzamientos musicales, análisis y noticias tecnológicas, consejos para mantener tu computador al día, páginas y programas recomendables, las cosas más curiosas del mundo, reflexión de la semana, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Mundo Digital.